Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El diputado del Frente Amplio, doctor Silvio Ríos, confirmó que los ministros de Estado atenderán a las organizaciones del departamento el próximo domingo 25 de noviembre, pero dijo que no habrá el Consejo de Ministros como tal, con esa formalidad. El domingo 25 van a estar acá varios ministros que atenderán a la gente, atenderán a los ciudadanos, vamos a dar ya en esta semana los lugares y horarios que van a atender a la población y ahí ya tendrán respuesta directa de lo que puedan plantear de parte de los ministros. Pero además no va a haber un Consejo de Ministros porque no va a haber la formalidad de estar con el presidente y todos los ministros en un local como fue el caso de Sequeira. O sea que el día siguiente, que es el 26, va a ser el día que se va a formalizar toda la inauguración de la Ruta 30 y que va a ser un día de festejos que empiecen la mañana y terminan la noche. Doctor, ¿se sabe qué ministerios estarán? Todavía no tenemos, ayer a última hora yo aún estaba en la Cámara y me llamó Juan Andrés Roballo que es el Prosecretario de la Presidencia confirmando que le van a venir ministros y que va a venir el Presidente de la República también. Así que para nosotros creo que jerarquiza muchísimo esta obra tan anhelada por todos los artigenses y que está finalizada en esta primera parte hasta la terminal de carga pero además que está con buen ritmo en la materia de los puentes que son los más costosos y los más de difícil construcción, están marchando muy rápido y las empresas que están finalizando la Ruta 4, Cujó, Incosi y Traspalco van a trabajar en lo que resta de la Ruta 30 hasta Comenzoro. Y de Comenzoro es la empresa Díaz que le va a hacer el recapado de la Ruta 3 que también se va a hacer cargo de eso, o sea que quizá a fin del año que viene estemos completando toda la Ruta 30. Así que yo creo que es un motivo de alegría para todo el Departamento de Artigua los distintos grupos de interés, desde las empresas de pasajeros, los camiones de carga la familia artiguense va a tener la posibilidad de tener mayor contacto que lo que tiene ahora porque antes para venir a Artigua sabía que hacer Vaca con San Antonio y aparte era toda una aventura cuando tenían niños pequeños que había que sacar todos los papeles para venir por el Brasil yo creo que nosotros estamos en... este va a ser un hecho que nos va a unir muchísimo. A toda esta confusión si hay o no hay Consejo de Ministros en Artigua con la presencia del presidente Tabaré Vázquez, en la página web de Presidencia de la República se ha publicado en la pasada jornada que habrá Consejo de Ministros abierto en la ciudad de Artigua y dice como forma de continuar el diálogo con la población en todo el territorio nacional el Poder Ejecutivo decidió que esta nueva instancia de encuentro se concrete el lunes 26 de noviembre ahora confirmar. Tal como sucedió anteriormente, el presidente Vázquez y los ministros recibirán a representantes de organizaciones sociales e instituciones locales en la ciudad de Artigas el domingo 25 de noviembre. Los ministros mantendrán sus encuentros con las distintas organizaciones sociales, políticas y empresariales que soliciten entrevista. Vale aclarar que en la pasada jornada cuando surge esta información nuestro colega y compañero de trabajo, Carlos Silva, se contactó con la Oficina de Prensa y Comunicación de Presidencia y allí le dijeron que no tenían información alguna sobre que el Consejo de Ministros tuviera lugar el día 26 en Artigas.